Se acerca el regreso a clases y miles de niños pasarán varias horas lejos de sus hogares. Es por eso que una experta consultada por TV Sur Pérez Celedón recomienda que siempre se acostumbre que los menores porten el cepillo y pasta dental para que mantengan una buena limpieza en sus dientes. Muy importante que tengamos en cuenta que en un porcentaje muy alto la caries dental está estrictamente relacionada con la mala higiene. Entonces, como padres de familia debemos ser conscientes que hay niños que pasan prácticamente todo el día fuera de sus casas, entonces es importante que ellos se acostumbren y que lleven en su maletíncito de una manera higiénica su cepillo dental, su pasta dental. El llamado se enfoca sobre los padres de familia para que estén vigilantes de esa situación. Que se acostumbren a que después de sus comidas pues tienen que realizar un adecuado cepillado. Entonces es muy importante que seamos conscientes de esto, que no es que porque el niño está fuera de su casa pues entonces no debe realizar un adecuado cuidado de su salud oral. Entonces, como padres de familia pues ser conscientes de esto, inculcarles a los niños este buen hábito desde pequeños, ¿verdad? Para que a un largo periodo en su edad adulta pues puedan gozar de una buena salud oral. Una práctica que se debe inculcar según la jefa de odontología del Hospital Escalante Pradilla es que cada vez que se coma se proceda a la limpieza de los dientes. Porque si yo tengo una ingesta seguida de alimentos, todas esas bacterias, todos esos restos de comida van a formar a futuro su caries dental, ¿verdad? Entonces sí es muy importante ser enfáticos en esto, ¿verdad? En que si los niños están constantemente pellizcando alguna meriendita, qué sé yo, todo eso se va a transformar en placa bacteriana, en que va a iniciar su proceso de caries y sí podemos evitarlo pues precisamente con el adecuado cepillado. Y sobre el consumo de dulces, esto dijo la especialista. Sí, sí, claro que sí, porque el dulce propicia que se formen los ácidos que van a provocar la caries dental. Consejos importantes para mantener una buena salud de los dientes, de los niños y niñas.